Y al mismo tiempo que España ganaba ese partido, Fotis Katsikari viajaba a Tenerife para ponerse al frente del Iberostar. El entrenador griego coge el testigo de Nenad Markovic. Esta tarde dirige su primera sesión y tiene seis días por delante antes de su primer partido el sábado en el Santiago Martín contra el Real Betis. El técnico tiene mucha experiencia en la CB con Valencia y Bilbao, Yucan, Murcia, además de las ligas de Israel, de Grecia y de Rusia.